Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Vamos a pasar al reto diario de Pokémon Tournament. De Pokémon Tournament, perdón. El juego de Pokémon. Tenemos aquí nuestro equipito. Uh, Dragonite, no lo había visto. Vale, vale, vale. Gardevoir, Whaley y... Ay, ¿cómo se llama este? Deci... Bueno, no me piensa la hora. Siukin, Deci, Dujire. Dragonite, pues vamos. No, Dragonite. Carga lento, pero bueno. A ver si logramos vencer a Siukin. Uy, qué rápido. Ese, la verdad es que me costó utilizarlo... Cuando lo utilice, vamos a protegernos. Ahí, ahí, cambiamos de fase. Ey, 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 ey. Menos mal que lo esquivé. Protégete. Vamos, ahí. Dos golpecitos. Vamos a lanzarle contra la pared arriba. Ahí. Y no vamos a dejarle respirar. Perfecto. Perfecto. Uf. Bastante bien, eh. Bastante bien este ataque. La verdad. A ver con quién nos viene ahora. Nos vendrá con Gengar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos espera? Uh, lo mismo. Pero Shiny. No hay que utilizar a Dragonite. Los dos son de carga lenta. Así que vamos a ver. Lo primero. Ya. Ahí, cambiamos la fase. Activamos la Ultra Sinergia. Él también. Qué rapidez. Activamos nuestro ataque. Y le damos por completo. Tres golpecitos. Y la flecha derrotadora. Vamos a ver. Uh, le quitamos casi la mitad de la vida, eh. Cinco golpecitos. Cambiamos la fase. Vamos a intentar agarrarlo. Ahí, lanzamiento arriba. Vamos a alejarnos un poquito. Yo creo que deberíamos esperar a Dragonite antes de acabar con él. Quiero acabar con él, con Dragonite. Vamos a protegernos. Dragonite está al llegar. Dragonite está al llegar. Vamos a ver. Y vamos a activar a Dragonite. Así me gusta. Uh, quería acabar con él con Dragonite, pero no pudo ser. Y le lanzamos una patadita. Y acabamos con la máquina. Toca a Gengar. Vamos a ver qué pasa con Gengar. Si logramos también acabar con él rápido. Vamos a cambiarlo. Vamos, 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 vamos. Ah, qué buen ataque de Gengar, eh. Ahí, qué bien que tuve, que lo esquivé. Ahí, le hacemos un buen ataque. Uh, nos activa la Ultra Sinergia. Eso es mejor. Ey. No dejarle pensar. Qué buena, qué buena, qué buena. Va, que no piense, que no piense, que no piense. Que no nos haga el Ultra Sinergia. Y nosotros también activamos nuestra Ultra Sinergia. Vamos, vamos, a ver si acabamos con... Ah. No, acaba conmigo. Qué pena, qué pena. 2-1 nos ponemos. Y contra Gengar yo creo que mejor Gardevoir. Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué tal se nos da Gardevoir. Yo creo que debemos atacar desde lejos con Gardevoir. La verdad es que tiene poca vida ya. Tenía poca vida ya Gengar. Ah, sí, me gusta. Cazamos bien a Gengar. Un girito. Le atacamos desde lejos. Y acabamos. Un ataque perfecto. Cómo bien puso ahí la máquina. Qué bien, qué bien, qué bien. Un buen resultado. Reto diario conseguido. Vamos allá. Reto superado. A ver qué tal la puntuación. 3,5... 29.248. Ni tan mal, ¿eh? Es que la verdad es que tuvimos ahí... Es que la verdad es que tuvimos ahí... Deciduye... Unos buenos ataquitos. Vamos mejorando ahí poquito a poco. Pikachu. Ole, qué bien. Dos puntos de habilidad. Bonus aleatorio. Gran estratega. Pues muy bien. Oye. Somos unas grandes estrategas. Bueno, bueno, bueno... Vamos a pasar con un poco de combates de la Liga Ferrum. A ver si mejoramos un poquito más... Y alcanzamos el pasar a la siguiente Liga. Al siguiente Rango de Ligas. Y yo creo que vamos a escoger... A Espeon y a Umbreon. Pues sí, venga. A Espeon y a Umbreon. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos, vamos, vamos. ¡Galchón! Vamos allá. 19 combates. Muchas victorias tuvo, ¿eh? Vamos a empezar con un Umbreon. Yo creo mejor. Con un Alarido. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Cambiamos de fase rápido. Le atacamos ahí. ¡Cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Pero parqué! ¡Ahí! Lo lanzamos arriba. Le lanzamos ahí. ¡Claro que sí! ¡Tanto escudito, tanto escudito! Vamos allá. Ataques rapiditos. Y vamos a intentar lanzarlo... ¡Ah! Acabe con él antes de... Mi intención era lanzarlo hacia arriba, que chocase contra la pared y luego el ataque hacia atrás. Bueno, pues... Sol matinal. Vamos a ver, espero, si carga más rápido. La verdad es que este Gardevoir me duró un pedo, ¿eh? Me lanzamos ahí desde lejos. A ver si me sale ahora. ¡Ah! Dos... Y ahora, ahora... Y ahora, ahora... Pero bueno Claro que sí, Garchomp Mega Garchomp Dos victorias A ver qué tal este Un bonus espectacular Y 12.800 Pokémon Bueno, bueno, bueno Seguimos avanzando de nivel Ya llegamos Al nivel 7 Y vamos a hacer un pequeño corte aquí Que me están llamando por teléfono Bueno chavales, ya estoy de vuelta Disculpad la interrupción Pero me surgió Me surgió una llamada urgente Que no pude Que no pude evitar Asistir Y nada Estoy Estoy aquí de vuelta Vamos a tratar de continuar En la liga bonus Y vamos a ver si terminamos estos Combatitos que nos quedan Y vamos a Vamos a ver si avanzamos Y conseguimos otras victorias A mayores Vamos a utilizar A Fennekin Me parece a mí Vamos a usar a Fennekin Vamos a ver A ver qué tal se nos da Contra Kragun Teluria Vamos a ver 17 victorias 23 combates Muy, muy Buen porcentaje De victorias Así me gusta Así me gusta Esto es pequeñito Pequeñito Vamos a lanzarlo al aire Un par de golpes Un par de golpes Y vamos a lanzarlo un par ahí Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos ahí Genial Kragun No eres rival No eres rival nuestro Vamos a ver Vamos a atacarle desde lejos Y cambiamos la fase enseguida Vamos para allá Vamos a protegernos Le damos tiempo Ey, ey, ey Vaciles los gustos, eh, amigo A ver si Fennekin se dispone Ahí está, hombre Vaciles los gustos Que se tumba ahí Como si estuviese en la platita Pues ya me protejo, hombre Y mira Fennekin Qué bien Vamos ahí Ahí Fennekin Así me gusta Y vamos a acabar con él Un par de golpes Y acabamos con este también Claro que sí Muy bien, Garchun Quería utilizar a Fennekin Porque es uno de los paneles Que tengo que hacer Utilizar a Fennekin Entonces así iba consiguiendo Como iba el combate bastante guay Avanzamos al nivel 8 Y así voy liberando el panel un poquito Vamos a mejorar en defensa Y pasamos a por el número 21 El siguiente va a ser duro, eh Está de novia No puede ser malo Vamos a darle otra vez A ver si conseguimos utilizar otra vez a Fennekin Uh, Blaziken Mega Blaziken Tiene que ser duro Ciudad Neos 12 victorias 63% Eh, nada mal Pero Garchun Es Garchun Vamos allá Vamos allá Aunque Fennekin No le va a hacer mucho daño Vamos ahí Ah, no me dejó agarrarle Ahí, 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 ahí Vamos Uf, no le dio eso Qué pena Cambiamos la fase La agarramos Le lanzamos al aire Un par de golpes No, 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 no No te me escapes Y genial Boris, ataca un poquito mejor A tu Blaziken Vamos a utilizar a Emolga Que carga más rápido que Fennekin Y quiero utilizarlo Muy bien Ah, quería agarrarlo Dos golpecitos Vamos a lanzarle ahí Y activamos la ultrasinergia Y el ataque de ultrasinergia Claro que sí Cuatro golpecitos Y terminamos con un terremotillo ¿Qué? ¿Terminaremos con él? No No terminamos con él 50 Vamos a acabar con el rápido Y perfecto Otro combate impresionante Claro que sí Con Mega Garchomp Muy bien, muy bien Otra victoria Continuamos ahí adelante Y el bonus Espectacular Con 12.300 Pokémoneras Vamos ahí Por ahora va bastante sencillo Pero no quiero Cuando avancemos Cuando avancemos Se nos va a complicar Esto ¿Cuál más Podemos utilizar? Magikarp Pero es que Magikarp Va a ser La risa ¿Vosotros qué opináis? Vamos a ver No Frogabier Frogabier Que no se va a convertir Oh Contra otro Blaziken 57% de victorias Vaya, vaya, vaya Adelante Garchomp Vamos a atacarle Vamos a atacarle un poquito Desde lejos Y Frogabier Que aparte Tiene carga rápida Oh Así me gusta La combinación De botones Ah Protégete Así me gusta Así Vamos Frogabier Adelante Frogabier Vamos allá Y ahora Y ahora no le dejamos Ni respirar Quería agarrarlo Vamos a protegernos Nos protegemos Y ahora le atacamos Oh Qué rápido Ha estado ahí Muy bien Ahí La verdad es que Uff Estaba intentando hacer Uno de los combos Que ensayas en los tutoriales Pero me está costando Y vamos a ver Vamos a darle a Eevee Vamos a ver qué tal Solo que carga lento Carga normal Pero que para este es lento Porque este pega Unas galletas Terremotillo Claro que sí Ah Se me ha escapado Muy bien Ahí Activamos la Ultrasinergia Y para acabar con él El ataque de Ultrasinergia Claro que sí Muy bien Muy bien Muy bien Y va a ser un ataque Muy compacto Excelente Me lo marca Vamos allá Garchomp Y vamos a ver Y el bonus Perfecto Tres estrellitas 12.900 Qué maravilla Claro que sí amiga Y pasamos al siguiente nivel Nivel 10 Y ni tan mal 320 puntos Mayores Mejoramos un poquito más la defensa Objetivo conseguido 5 caos Y el último combate contra otro Y el último combate contra otro Gardevoir Como al principio del Del vídeo Vamos a utilizar a Mismanio Vamos a ver si logramos utilizarlo A ver Jesper 12 victorias 60% En sus combates Vamos a ver qué tal se nos da Vamos 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 Escaneando Carga normal de Mismanio's Vamos a atacarle desde lejos Como me gusta hacer este ataque Nos protegemos La agarramos Muy bien ahí No Y vamos a acabar con él Enseguida Genial No dio tiempo a utilizar a Mismanio's Pero es que Garchomp Con unas galletas Muy contundentes Y acorralar al enemigo Es lo ideal Vamos a atacarle desde lejos Nos esquiva Activamos la Ultra Sinergia Y Ataque de Ultra Sinergia Y se acabó esto Se acabó Que más eres No te doy No te doy tregua Amiga Amiga Gardegua Excelente Ha rematado el estilo Me dice Y nada chavales Lo dejamos por aquí Con otros 5 caos Con otras 5 victorias En la Liga Verde Conseguimos 3 estrellitas y media Otras 12.900 pokémonedas Que no están nada 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 mal Conseguimos otro puntito De habilidad Avanzamos hasta el nivel 10 Y otras 500 Otros puntos de experiencia Vamos a crecer aquí un poquito En la habilidad Ultra Sinergia Bonus Aleatorio A ver Conjunto de combate con sudadera Pues mira que bien Objetivo conseguido Desafiante A ver si luego nos parece tan sencillo Vamos a ver los resultados Nuestro puesto Pasamos al puesto número 9 A un puesto de pasar al bracket A un puestecito Yo creo que nos quedan unos cuantos combates Sí, sí, sí Liga de 6 entrenadores Vamos allá Y nada Espero que el vídeo os haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Por hoy Sí Vamos a darle que sí Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis darle un grandísimo like Presionar ahí el botoncito de like Que siempre se agradece Si no estáis suscritos Podéis suscribiros Pulsando el botoncito de abajo Donde pone suscribiros Y si no al final del vídeo En la imagen de mi perfil Haciendo de karateka Y nada Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero seguir viéndoos más adelante Nos vemos